Si el enemigo quiere la guerra Y nos quiere arremeter sin dar tregua Comenzó el combate y que pelear Y la guerra vamos a ganar Todo lo que Satanás ha usurpado Con sus potestades y principados Se lo vamos a arrebatar Todo Dios lo va a recuperar Desceremos este reino profano Cada vez que nos hayamos visado En nombre del Señor Cada vida guiaremos al reino Y ya muchos no irán al infierno La luz triunfará ¡Aleluya! 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 Nuestro grito de guerra será ¡Aleluya! 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 Reino ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Visión de Águila Entramos en el Evangelio de Juan Palabra, vida, edificación Palabra, vida, edificación Cristo en la cabeza y la iglesia es el cuerpo Contemplamos esto y nos volvimos locos Avancemos con amor Fe, complicidad Y la palabra operará Con intensidad En la palabra vamos a creer En la palabra vamos a creer Cien por ciento creer Cien por ciento creer Y ella la obra va a hacer Y ella la obra va a hacer Todos la van a ver Todos lo han de ver No dudemos ni un por ciento No dudemos ni un por ciento Perseveremos en todo tiempo Perseveremos en todo tiempo No dudemos ni un por ciento No dudemos ni un por ciento Perseveremos en todo tiempo Perseveremos en todo tiempo La presencia de Jesús, en su hablar podemos ver, la palabra que sale a la luz, el corazón hará arder. Cristo nos llamó para lo alto, nos dio la visión de un águila, no una corta mirada humana, Dios nos lleva en su sala. Dios nos lleva en su sala, Dios nos lleva en su sala, Dios nos lleva en su sala. Con reverencia, oh Señor Jesús, amén, aleluya, oh Señor Jesús, amén, aleluya. Gracias al Señor porque Dios nos ha dado la visión de águila. Gracias al Señor porque al inicio, en esta semana, el cuyo punto central es el apóstol, el administrador del misterio de Dios, es precisamente eso. El apóstol dado por Dios, constituido por Dios, tiene una visión de águila que Dios ha dado para que toda la iglesia siga con esta visión. Por eso, en esta tercera semana, lo que el Señor nos ha dado es cómo Dios quiere tener la preeminencia en nuestro vivir. Ese es el primer punto que Dios nos dio, pero la visión panorámica de esta semana ha sido el apóstol, el administrador del misterio de Dios. Y en Colosenses, luego los hermanos, más adelante van a ampliar más este punto, pero solo a nivel de introducción, en Colosenses 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio fue dado al apóstol, fue abierto. ¿Cuál misterio? Que Cristo es la esperanza de gloria. Amados hermanos, qué bendición esta palabra que Dios nos ha dado y este momento que tenemos para seguir sumergiéndonos en la palabra a fin de recibir más luz. Por eso, en este tiempo de comunión con la palabra, pedimos a todos los hermanos que estemos allí orando para que el Señor traiga revelación y el encargo del apóstol sea transmitido realmente a nosotros. Colosenses 1.17 al 19, el Señor nos mostraba que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, en este primer aspecto, en el Señor fueron creadas todas las cosas, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y esto nos muestra, como el Señor nos hablaba en esta semana, que corresponde todas las cosas a la vieja creación. Pero a partir del versículo 18, cuando dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, a través de esta revelación podemos ver que aquí está la nueva creación. Hermanos, qué alegría, qué felicidad de verdad que tenemos una palabra clara que nos muestra que el misterio de Dios, que es Cristo la esperanza de gloria, es para que nosotros vivamos ese misterio. Y en el punto siguiente, la preeminencia no se limita a la vieja creación ni al plano material. Cristo tiene la preeminencia en la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? Su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor entregó su vida por nosotros, a través de su obra redentora, para que nosotros participemos de la nueva creación que tiene que ver con el misterio de Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, hermanos, esto no es un asunto meramente teórico. No se trata solamente de esbozar puntos, como el Señor siempre nos ha transmitido. El encargo siempre, la dirección que siempre Dios nos está dando, es que la preeminencia de Cristo necesita ser una realidad en nuestro vivir. Hermanos, dígamoslo juntos. La preeminencia de Cristo necesita ser una realidad en nuestro vivir. No hemos llegado a ese nivel, pero tampoco vamos a permitir que el enemigo de Dios nos condene, nos acuse. Vamos a reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Vamos a reconocer en el nombre del Señor en qué cosas no le hemos permitido al Señor que ocupe el primer lugar. Como el Señor nos hablaba en toda la semana, hay vacíos, hay espacios donde Cristo no ha ocupado el primer lugar. La palabra de vida y de esperanza que nos consuela y nos impulsa para llevar adelante es que usted y cada uno de nosotros, amados hermanos, podamos reconocer para no vivir una vida sin realidad. Y hay cosas que tal vez no está la realidad en nuestra vida, lo reconocemos. Pero también, si nosotros nos arrepentimos, recibimos la luz, nos humillamos delante del Señor y reconocemos puntualmente cada uno de nosotros allí, en el lugar donde usted esté, qué cosas aún no son realidad, en qué cosas todavía hay situaciones que no sabemos tratar en nuestra vida, ahí hay esperanza. Y ahí es donde el Señor puede manifestarse para introducirnos en la realidad. Entonces, y esto viene desde la caída. La caída del hombre fue lo que produjo que el plan de Dios por un momento se estancara. Pero Dios no se estanca nunca. Dios siempre avanza. Dios no permitió que su plan quedara ahí. Por eso el Hijo tiene una misión. Y la misión del Hijo es reconectarnos por medio de la redención. Nosotros fuimos desconectados en Adán, por medio de la caída, pero el Hijo vino a eso, murió, resucitó, para reconectarnos nuevamente. Hermanos, y esto de verdad es una esperanza para nosotros, que Dios siga trayendo más revelación. Nosotros no tenemos la fuerza para conectarnos con Dios. Es Cristo en nosotros quien nos conecta. Por eso el encargo es sumergirnos en la palabra, creer la palabra, afirmar la palabra, declarar la palabra en nuestra vida, para que cada vez nuestro ser sea más conectado con Dios. Por eso el objetivo del Señor es llevar a los muchos hijos a la gloria. Pero hay una situación. El Señor tuvo que morir, resucitar, para poder, como el Espíritu de realidad o como el Consolador, entrar en nosotros, porque sabe que usted, hermano, que sufre muchas veces, porque no puede vencer ciertas situaciones, y sufrimos muchas veces, hasta experimentamos frustraciones. Por eso el Espíritu de realidad que está en nosotros es el único que puede llevarnos a experimentar la realidad, a limpiarnos, a lavarnos y a darnos la fuerza para seguir luchando. Entonces, el Señor como el conector, ¿qué conecta primero cuando creemos el Espíritu? Pero luego viene el alma. El Señor también sabe que en nuestro interior está el alma que necesita ser conectada cada día. Y el alma tiene una puerta, la puerta y una llave, como Dios nos daba en esta semana. La puerta es la mente y la llave necesitamos girarla. La llave es renovar la mente. ¿Cómo renovamos la mente? A través de la palabra. Por eso es importante creer, practicar la palabra del Señor, para que de esa forma giremos la llave y cada vacío, cada espacio comience a ser lleno. Entonces, si nuestra mente, que es la puerta, está puesta en la muerte, enojo, situaciones no resueltas, resentimiento, faltas de perdón, maltrato, muchas cosas que cada uno de nosotros en la intimidad conoce. Si la mente se pone, sigue allí y no gira la llave, entonces el resultado es muerte. Pero si se gira la llave, si invocamos al Señor, si hacemos inmersión, si tenemos los gritos de guerra, si practicamos continuamente, entonces allí la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Gracias al Señor por todo lo que nos está dando y por lo que el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Sigamos, hermanos, con un espíritu y un encargo de oración. Señor Jesús, bueno, gracias al Señor porque el Señor quiere llenar todo nuestro ser de realidad. Señor, nos hablaba que hoy, en esta era, el Señor nos ha dado un gran regalo, un camino rápido para renovar nuestra mente. Hermano, y es la inmersión en la palabra. Señor, estaba hablando los últimos tiempos de inmersión en la palabra, ¿para qué? Porque de la eficacia de la inmersión en la palabra depende de cuánto podemos ejercitar nuestro espíritu. Y así, ¿por qué? Porque el Señor quiere que nosotros seamos eso, por medio de la inmersión vayamos a invocar el nombre del Señor, haciendo gritos de guerra, compartiéndolos unos con los otros. Hermano, esto nos va a llevar a que todo nuestro ser pueda ser lleno. ¿Por qué? Por el Espíritu. Por Cristo, porque Cristo quiere habitar en nuestro corazón. Dice en Efesios 1.3 que Él quiere habitar completamente en nuestro corazón y así tener, ¿qué? Una morada en nuestra mente, emoción y voluntad. La palabra profética en la cual nos sumergimos hace un efecto en esas tres partes del alma. Hermano, la palabra profética quiere venir a llenar las tres partes del alma, que es mente, voluntad y emoción. Y así, hermano, el resultado va a ser que el río va a fluir en todas partes de nosotros. Entonces, nuestra invitación es que podamos practicar esta herramienta que el Señor nos ha dado, que en el hermano Ebelio hace falta, hace falta. Yo soy el primero que necesito practicar más. ¿Qué necesito practicar más? Invocar el nombre del Señor, hacer los gritos de guerra, compartir entre los hermanos. Hermano, esto es algo muy grande que se le ha dado a la vida de la iglesia y es el compartir entre los hermanos. Debemos de seguir fortaleciendo esto porque, hermano, a partir de esto vamos a ser llenos. Y ese es el objetivo del Señor, llenar de realidad cada vacío de nuestra alma y lavarla de toda contaminación que pudo colocar Satanás. Entonces, el Señor nos hablaba de que este proceso no es de un solo, sino poco a poco. A medida que nosotros vamos llenándonos más de Cristo, las cosas del viejo hombre van saliendo de nosotros. Pero hoy estamos haciendo esto paso a paso porque todavía en mí, en mí, el Señor necesita quitar muchas cosas como el egoísmo, como el ego, el individualismo, la falta de amor y la compasión. Pero el Señor, hermano, cuando nosotros hacemos práctico esto, el Señor va a ser, el Señor abrirá cada vez más espacio para que los elementos de Cristo sean alojados en nuestra alma. Entonces, ahí está la clave, el Señor nos está dando herramientas, nos está dando claves para que todo nuestro ser pueda alojar solamente a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces, vimos un ejemplo en esta parte que mostraba en una ciudad que todavía hay en barrios, en barrios hay desorden y criminalidad. ¿Por qué? Porque todavía la autoridad de toda la ciudad hace falta en algunos barrios. Así también estamos nosotros, en nosotros todavía hace falta que Cristo nos gobierne, en partes que nos hace falta que Cristo nos gobierne. Y cuando, pero, este, por medio de esto, Cristo quiere tener la preeminencia en todo nuestro ser. Entonces, hermano, nosotros debemos dejar que el Señor llene todo nuestro ser y quite todas esas partes del viejo hombre que todavía existen en nosotros. Entonces, el Señor nos seguía hablando y nos decía que esos vacíos que nosotros necesitamos, necesitamos, dejar que Cristo more en ellos, y es por medio de la inmersión en la palabra que renovamos nuestra mente, abrimos espacio para que Cristo trabaje en nosotros y entre esa sustancia que es Cristo en nuestro ser. Entonces, hoy nosotros, el Señor nos hablaba, así como tenemos acceso a los beneficios del sol por medio de los rayos solares, el Señor envió a su Hijo como el resplandor de la misma gloria para poder acceder a Él y ser llenos de su realidad y su plenitud. Hermano, cuando tomamos a Cristo, el Señor nos mostraba que era como tomar los rayos del sol. Hermano, cuando tomamos a Cristo en todo nuestro ser, toda la plenitud del mismo Dios llega a nosotros. Toda la gloria del mismo Dios llega a nosotros. El Señor nos hablaba, usted necesita de Dios, Cristo es la plenitud de Dios. También nos decía, necesita de la gloria, Cristo es la plenitud de gloria. Necesita del Dios invisible, Cristo es la imagen del Dios invisible. Necesita del mismo ser de la sustancia de Dios, Cristo es quien la traerá y la grabará en usted y en mí. Abájase al Señor porque Jesús quiere. El Señor nos hacía una invitación a que hiciéramos una oración. Así nos decía, que dijéramos, Señor Jesús, quiero que entres en cada parte de mi ser que aún no está bajo tu dominio. Señor, quiero ser totalmente dominado por ti. Haz morada en mi corazón y que te sientas en casa dentro de mí. Por entregarnos siempre al Señor y permanecer a lo que Él nos ha dado. Cristo tendrá la presencia en nosotros. Señor Jesús. Hermano, el Señor quiere que nosotros busquemos la presencia del Señor en todas partes. Él lo tiene todo. Y cómo hacemos para que esa presencia del Señor esté con nosotros. El Señor nos ha dado una clave y es que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Que vayamos a las calles. Esto no es un invento de hombre. El Señor quiere que salgamos a hacer el comportaje dinámico, llevando a orar por las personas y a cuidar a las personas. El Señor nos hablaba de ese cuidado que debemos de tener por las personas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ser llenos. Ahí vamos a ser... Cristo va a apoderarse de todo nuestro ser. Alabado sea el Señor. Amén. Jesús es el Señor, hermanos. Gracias por este tiempo que el Señor nos está regalando. Gracias porque Él quiere de verdad habitarnos solamente en nuestro espíritu, sino que también quiere tomar cada una de las partes de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Así como decían nuestros hermanos, el hermano Juan Pablo y el hermano Ebelio. Hermanos, ahora vamos a tocar y vamos a mirar la secuencia de lo que el Señor nos está hablando a través de esta semana que se llama El Apóstol, el Administrador del Misterio de Dios. El Apóstol, el Administrador del Misterio de Dios, que es el tema de esta semana. Entonces, hermanos, vamos a tocar el tema de El Apóstol es el escudo de la iglesia. Vamos a mirar cómo es eso. Cómo así que El Apóstol es el escudo de la iglesia. Bueno, como primera medida, hermanos, nosotros necesitamos mirar de que todos los que están encargados de la obra de Dios, este no es un tema nada fácil, pero vamos a que el Señor nos dé la gracia para poderlo transmitir. Cierto, todos los que son encargados de hacer la obra de Dios pasan por sufrimientos. Miremos esta parte. Esto está basado específicamente en Isaías capítulo 53, versículo 7, donde muestra el modelo que nosotros tenemos de Cristo. Cristo fue el primero en sufrir. Cristo fue, ya tenía ese antecedente, ya tenía esta profecía de que Él iba a quedar callado como ovejas que iban al matadero. Él iba a amudecer. No había en Él ninguna murmuración, ninguna palabra de justificación. Él no se defendió, no hizo absolutamente nada, porque esto ya estaba predeterminado, ya estaba dispuesto por parte del mismo Dios. Entonces, hermanos, ¿qué vemos aquí nosotros? Que existen dos clases de sufrimientos, según lo que el Señor nos estaba mostrando a través de este día o a través de la palabra. El primer sufrimiento que nosotros vemos es el sufrimiento de Cristo, o los sufrimientos de Cristo. Cierto, que estos tienen que ver con qué? Con la redención, con la obra redentora que Él hizo, donde Él padeció, donde Él sufrió, donde Él pasó por muchos de estos sufrimientos, valgame la redundancia, pero con un objetivo, alcanzar la redención, lograr la redención. Hermanos, y en estos sufrimientos, oígase bien, ni usted ni yo teníamos nada que ver. Bueno, ahí nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en esto, porque esto solamente le correspondía a Cristo. Pero, aparece un segundo tipo de sufrimientos, cierto, que tienen que ver con Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice lo siguiente, en esto me gozo y yo me gozaré para alcanzar lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, estos sufrimientos, hermanos, le corresponden a la iglesia y tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, nos corresponde a nosotros, le corresponde a la iglesia, le corresponde a usted y me corresponde a mí. Cierto, específicamente a quién? A los apóstoles. Entonces, un apóstol, hermanos, debe estar preparado para sufrir por la iglesia. Mírese esto, aquí no hablo de los sufrimientos causados, cierto, por los pecados o por ambiciones personales, sino de los sufrimientos por los cuales pasamos por cuidar de los intereses de la iglesia. Quien verdaderamente quiere el bien del cuerpo de Cristo debe someterse a los sufrimientos que le sobrevienen por cuidar de la iglesia. Entonces, usted pronto se dirá, y yo también nos preguntaremos, bueno, ¿esto qué es masoquismo? ¿O qué es que nos vamos aquí a pegar por causa de esto? No, hermanos, no se trata de eso. Sino que se trata de que el apóstol, óigase bien, necesita ser el escudo, cierto, que es un escudo, hermanos. Un escudo es algo que nos protege, es algo que nos antecede, cierto, contra cualquier ataque que venga. Una flecha, una bala, cualquier cosa, para eso está el escudo. Entonces, en este caso, el apóstol tiene esta característica. Es el escudo, cierto, que no sobreviene. Aquí en 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 5 al 6, nosotros vemos esto. Ahí aparece esto precisamente. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En la misma medida en que los sufrimientos de Cristo abundan sobre nosotros, hoy la consolación y el aliento también nos alcanzan. Entonces, hermanos, ¿por qué el apóstol necesita, o por qué debe pasar por estos sufrimientos, o por qué él es el escudo? Hermanos, porque él primeramente recibe los sufrimientos y luego después a la iglesia esto le sirve como qué, como un consuelo. Él viene con la palabra del consuelo porque él ya lo padeció, ya él lo sufrió, cierto, él ya primeramente lo experimentó y esta experiencia nos ayuda a nosotros como iglesia para poder también pasar este tipo de dificultades. Bien, aquí aparece el consuelo, segunda de Timoteo 2, 9 al 10, yo se los voy a leer rápidamente, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, hermanos, aquí por lo menos aparece una característica que tienen los, los comen los apóstoles. Ellos sufren, cierto, aún contaba aquí la experiencia del hermano que aunque el apóstol se ha encarcelado, la palabra profética nunca lo va a estar y con todo poder Dios viene y le da más autoridad para que esta palabra sea más dada, más propagada porque ese es el enfoque o ese es el fin de la palabra profética. Entonces, hermanos, me gustaba bastante esta frase, ya para terminar, que la esperanza en medio de los sufrimientos del tiempo presente es esta. Ojo con esta esperanza. Ninguna situación es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una esperanza, cierto, tenemos una gloria y entonces esta gloria es nuestro consuelo. Esta gloria es lo que nos sustenta a nosotros para poder soportar todas las situaciones y comparándola con los sufrimientos que hay hoy, no tiene ninguna comparación con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, hermanos, termino con este punto para darle paso a nuestro hermano y es que en Filipenses, capítulo 1, 15, versículos 16 y 17, aparece una situación que también tienen o cuál es el sufrimiento que tienen los apóstoles. ¿Cuál es el sufrimiento en sí, hermano? Es las críticas, es la envidia, cierto, son los celos que se levantan, no solamente de los religiosos, no solamente de aquellos que se oponen, sino del mismo enemigo que instiga, cierto, que se levanta, ¿para qué? Para detener la obra del Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener claridad con esto, más bien nosotros necesitamos hacernos uno, Señor, con el avance y con la obra del evangelio. Ser aquellos que hacemos parte, cierto, ¿de qué? Hermanos, hacemos parte del avance de la defensa del evangelio. Hermanos, este debe ser nuestro gozo, este debe ser nuestra alegría. Hermanos, esto debe ser en lo cual nosotros nos llenamos y nos regocijamos. Hermanos, cada vez que se levanta una oposición, cada vez que se levanta, cierto, algo de parte del enemigo, hermanos, nosotros tenemos que tener la conciencia clara y tenemos que tener esto en nosotros. El evangelio necesita avanzar, el evangelio necesita ser predicado, el evangelio, hermanos, mientras que el evangelio sea predicado, hermanos, este es nuestro consuelo, este es nuestro avance y este debe ser, cierto, el avance del evangelio que nosotros necesitamos tener. Hermanos, Jesús es el Señor, sigue nuestro hermano ahí. Amén, aleluya. Amén, gracias al Señor, hermanos, por el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo nos anima a nosotros porque es un ejemplo, aleluya, es un ejemplo de un hombre resiliente a todos los sufrimientos que él pasó, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo presiones, tuvo persecuciones, rivalidades, hermanos, lo atacaron mucho. ¿Por qué, hermanos? Porque en él tenía una incumbencia de parte de Dios y que era llevar su palabra a todas las personas. Amén. Que era la palabra de verdad, la palabra profética. En este puntico, hermano, yo quiero quedarme porque es el mismo Pablo, a través de todas las persecuciones, el mismo Señor estaba delante de él, sustentándolo, soportándolo, hermanos, acompañándolo a que él cumpliera esa incumbencia de parte de Dios. Hoy, hermanos, nosotros, a través de la palabra profética, hoy nosotros estamos recibiendo esa palabra para que nosotros podamos transmitirla a otras personas. Van a haber presiones, van a haber persecuciones, hermanos, pero, hermanos, no debemos desanimarnos, no debemos desfallecer, necesitamos avanzar, hermanos, cumpliendo así como cumplió Pablo. Otro punto que el Señor nos daba era en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Este punto es muy importante, amado hermano, para que usted lo tenga presente. Y dice así, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano, aquí hay dos puntos. Muchos se le vinieron en contra al apóstol Pablo, con mentiras, con cuestiones, adulterando la palabra de Dios. Pero, hermano, algo que tenían las iglesias a que Pablo visitaba, era que estaban seguros de que Pablo le llevaba la verdad presente. Hoy nosotros estamos seguros de que estamos recibiendo la palabra profética, amén, que no está siendo adulterada. ¿Por qué, hermano? Porque hoy nosotros estamos viendo milagros, las señales se están cumpliendo, su palabra está siendo respaldada a través del milagro. Entonces, hermano, alégrese porque hoy usted está recibiendo la palabra de verdad, aleluya, a través de la palabra profética. Por eso, hermano, gracias al Señor, hoy nosotros necesitamos ser esos portavoz, esos canales que llevan a cabo la palabra de Dios, la palabra profética. No adulterando, no actuando con astucia, como lo hace el diablo, que es el engañador, es muy astuto, queriendo, hermano, a través de la palabra, queriendo distorsionar, confundir. Hermanos, no caigamos en las trampas del enemigo, necesitamos ser fiel a la palabra profética. Hermanos, no podemos dudar de ella, ni un por ciento, así como el Señor está hablando a través de su apóstol. Hermano, ¿por qué? Porque entonces entramos en un proceso de muerte. Vamos a que el Señor nos ayude a usted y a mí a ser esos que hablan la palabra de verdad, que hablan la palabra profética con sinceridad y humildad, hermano. Gracias al Señor. Otro punto que el Señor hablaba a través del apóstol Pablo era que él llevaba la palabra profética a las iglesias, introducía la palabra profética a las iglesias y en ella había realidad, en ella había verdad. Por eso, hermano, hoy nosotros estamos experimentando esa realidad, esa verdad entre nosotros, los unos a los otros. Por eso, gracias al Señor, porque nosotros hoy estamos recibiendo a través del canal que el Señor nos está dando, su palabra profética. Por eso, gracias al Señor, porque a través de Pablo, él experimentó los sufrimientos. A través de Cristo también él padeció. ¿Para qué? Para que su iglesia sea gendrada. Hablamos, hermano, esto a través de Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Allí vemos el proceso de cuando Pablo sufrió persecuciones, sufrimientos, pero ¿por causa de qué? De la edificación de la iglesia. En Isaías 53 vemos el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo por causa de qué? De gendrar la iglesia. Aleluya. Que usted y yo pudiéramos disfrutar esto hoy. Aleluya. Y gracias al Señor por el proceso de muerte y resurrección. Pablo lo pasó, Jesucristo lo pasó. Hoy usted y yo necesitamos pasar este proceso. Para edificar la iglesia, necesitamos pasar por muerte y resurrección. Juan, capítulo 12, habla de que si el grano, de cierto, de cierto, te digo que si el grano de trigo cae. Cae. Aquí. De cierto, de cierto, te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, aquí el proceso de muerte y resurrección es para llevar fruto. Para que los frutos se vean en la iglesia. Alabados el Señor, hermano, que nosotros aprendamos a pasar por estos sufrimientos. Todos los sufrimientos por causa de la obra, hermano. Todo es por causa de la obra que nosotros sufrimos, hermano. Pero el Señor a través de su poder, de su espíritu, nos lleva a resurrección. Usted y yo podemos experimentar la muerte, pero a través del Señor, a través de su fuerza, podemos experimentar la resurrección y así edificar su iglesia. Alabado sea el Señor. Lo dejamos con nuestro hermano Henry para seguir este encargo. Alabado sea el Señor, hermano. Amén. Amén, Jesús, el Señor. Hermano, de verdad, esta palabra de esta semana nos está animando. Hermano, que a través de los sufrimientos, el Señor quiere que experimentemos la resurrección. Esta semana el Señor nos está compartiendo del encargo, apóstol, el administrador del ministerio de Dios. Amén. Hermano, un verdadero apóstol. Hermano, y un verdadero apóstol en su experiencia, como compartía nuestro hermano Heiner. Hermano, el Señor a veces, hermano, nos lleva al límite de nuestra fuerza. Nos lleva al límite humano para que, hermano, ahí nosotros podamos experimentar la resurrección. Señor, de manera muy práctica, hermano, el Señor está usando las herramientas, colportaje, espolibro, bucafé. Todas estas herramientas, hermano, para llevarnos al límite de nuestra fuerza. Y una de esas herramientas que el Señor nos mostraba esta semana es el puesto avanzado de colportaje. Hermano, el PAT. Hermano, ¿por qué? Porque en esta herramienta, hermano, nosotros, unidos a ella, hermano, practicando, hermano, somos confrontados. Somos expuestos. Hermanos, nuestros miedos, nuestras barreras, hermano, son expuestos. Cuando salimos a las calles a orar por las personas, aún por nuestra ética y por nuestra cultura que fue formada, hermano, se limita a salir a orar por las personas. Se limita, hermano, salir a ciertos lugares, hermano, en ciertas situaciones. Hermano, ¿por qué? Porque se limitan a su ética y a su cultura. Hermano, es allí en el ambiente donde el Señor quiere llevarnos hasta el límite de nuestra fuerza, el límite humano. Hermano, para que usted, hermano, pueda experimentar lo sobrenatural. Hermano, ¿pero dónde usted puede experimentar lo sobrenatural? Hermano, saliendo a las calles. Unido a las herramientas que el Señor nos está dando. El Señor nos compartía en la conferencia de jóvenes. El encargo es sobrenatural. ¿Qué sobrenatural? Es algo que está arriba de lo natural, de lo de la tierra. Vivimos en esta tierra natural, en nuestro entorno. Pero el Señor quiere que nosotros podamos experimentar lo sobrenatural. Y quien está en lo sobrenatural es Cristo, hermano. Y es allí en el punto avanzado de Colportaje donde el Señor quiere que nosotros experimentemos. Hermano, y el Señor nos decía que en la inmersión en la palabra no resucita. Hermano, cuando usted se siente, hermano, con ese miedo, con ese temor de salir a las calles, de ir a un centro comercial a orar por una persona, usted se va a sentir confrontado, con miedo, con barrera. Hermano, pero es por medio de la inmersión en la palabra profética. Es por medio de los gritos de guerra que usted va a comenzar a experimentar la resurrección. Va a comenzar a experimentar lo sobrenatural. Porque, hermano, es por medio de la inmersión que nosotros vamos a dejar todos nuestros conceptos, todos nuestros miedos, todas nuestras barreras, todo lo cultural, todo lo ético que fue formado en nosotros, todo lo que nos limita, hermano, a que, hermano, Cristo se pueda formar en nosotros. El único camino es la inmersión en la palabra profética. La inmersión, como decía aquí el Señor, en la palabra no resucita. Hermano, y el Señor nos hablaba también de Pablo, el modelo de los apóstoles. Repita conmigo, Pablo, el modelo de los apóstoles. Hermano, gracias por este modelo. Porque por medio del apóstol Pablo, hermano, podemos ser aquellos administradores, ser fieles administradores. Podemos administrar bien el misterio de Dios por medio de un modelo. Y este modelo el Señor nos compartió esta semana, Pablo. En primera de Tesalonicense, capítulo 2, versículos 1 y 2, el Señor nos decía, Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira, hermano, este gran modelo. A pesar de la oposición que había, a pesar de la barrera que había, hermano, el apóstol Pablo tenía algo. Y es que él, con de nuevo, hermano, anunciaba el Evangelio de Dios. El Señor decía, debemos estar dispuestos a pasar por situaciones semejantes, manteniendo la calma y sin defendernos. Pero jamás debemos dejar de anunciar el Evangelio del Señor. Hermanos, jamás debemos de anunciar el nombre del Señor. Jamás debemos dejar de anunciar el nombre de Jesús. Hermanos, por mucha oposición que haya. Hermanos, un apóstol, como el Señor nos comparte más adelante, es uno que tiene osadía en hablar la verdad. Pablo hablaba la verdad. Pablo no negociaba con nadie. Pablo no era un político. Pablo, hermano, no salía para agradar a los hombres. Él tenía osadía para hablar la verdad. Hermano, en el versículo 3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Mire, fue aprobado por Dios. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Un apóstol, un administrador del misterio de Dios, es uno que no agrada a los hombres. Es uno que agrada a Dios. Como dice el versículo 4, porque Dios prueba nuestros corazones. Y el 5, porque nunca usamos de palabra lisonjera. Como sabéis, ni encumbrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, qué gran modelo. Hermanos, este modelo fue uno que con osadía decía la verdad. Hermanos, este modelo no salía a agradar a los hombres. Me gustaba que el Señor nos compartía y decía aquí, El verdadero apóstol es aquel que tiene la osadía para decir la verdad. Quien está envuelto en buscar popularidad, que el Señor nos libre de esto, hermanos. Quien está envuelto en buscar gloria a los hombres, no tiene el valor para decir la verdad. Y la oculta para mantener a sus oyentes bajo control. Hermanos, que seamos esos que tienen osadía de decir la verdad. Hermanos, y aquellos que dicen la verdad, aquellos, hermanos, que están unidos a la palabra profética. Aquellos que están haciendo inmersión. Hermanos, que el Señor nos lleve a seguir este modelo. Este modelo que sigue a Cristo. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Cuando recordamos el encargo del apóstol Pablo. Vemos un apóstol, hermanos, siendo modelo, como el Señor nos explicaba. Siendo modelo para todas las iglesias. Siendo aquel que sufría por causa de la voluntad de Dios. Aquel que era escudo. Hermanos, vemos todo esto que trabajó el Señor en el apóstol. Porque Dios lo necesitaba como un administrador de sus misterios. De todas maneras, cuando vemos esto, no debemos simplemente recibirlo como una exigencia para el apóstol. Sino para, es un principio para toda la iglesia. Usted y yo necesitamos tomar este camino. Que nos lleva, hermanos, a ser más bien un canal de bendición para la iglesia. Un canal donde el Señor puede edificar su iglesia. Amén. Esto no solamente es para el apóstol. Usted y yo necesitamos ver que estos principios, hermanos, están aquí para que usted y yo lo practiquemos. Para que la iglesia en función, usted como servidor, como servidora, como miembro del cuerpo de Cristo. Tomemos estos principios porque todo esto mira a la edificación de la iglesia. Y usted y yo somos importantes para la edificación de la iglesia. Entonces, siguiendo con el encargo, podemos ver, hermanos, como Satanás. Inyectó en el viejo hombre lo que son los celos, la ira, la contienda, la disensión, los pleitos, la envidia. Y todo esto es para inutilizar, mire, a las personas, a los hijos de Dios para la edificación de la iglesia. Porque, hermanos, Dios nos ha llamado a ser administradores. Como vamos a ver, no solamente aquellos que administran las riquezas de Dios, sino aquellos que también dispensan, aquellos que también ministran, dan, entregan estas riquezas que las recibimos, hermanos, por medio de la palabra que es Cristo. Esa riqueza es Cristo mismo, amén, por medio de la palabra. Pero no solamente aquellos que administramos, que cuidamos, sino que también transmiten, transfieren esas riquezas a la iglesia para la edificación. Pero, ¿por qué el Señor tocaba ese punto de las disensiones, el pleito, todo lo que tiene el viejo hombre? Porque, cuando está, Satanás quiere que usted y yo estemos en esta condición, en pleito, en división, trabaja eso por medio de los ceros, la ira, hermanos. Porque así no podemos cumplir esta comisión que Dios nos ha dado. ¿Quién en pleito, quién en situaciones con su hermano, con la familia, puede cumplir esta comisión? Es imposible, hasta que no tratemos todo esto. Por eso el Señor nos mostraba este asunto, que hay que tratarlo, hermanos. Si hay una dificultad en el servicio, si hay una dificultad en la iglesia, si hay una dificultad en nuestra casa. Necesitamos resolver todo esto, ¿para qué? Para que cumplamos nuestra comisión como administradores y dispensadores de las riquezas de Dios, amén. Y todo esto, hermanos, es porque muchas veces nos desconectamos, salimos del fluir, del río de la gracia. Recordemos que el Señor, cuando iniciaba, nos mostraba que, ¿cómo somos llenos de la riqueza, hermanos? Cuando hacemos inmersión en la palabra. Cuando usted y yo tocamos estos principios, cuando obedecemos, hermanos, estarán estas riquezas para ser dispensadas. Cuando nos desconectamos, entran los celos, la envidia y todo esto, y eso causa daños a la iglesia. El Señor nos mostraba algo muy importante, que es que Él desea ver en la iglesia, hermanos, el ver la unidad, el compañerismo, la armonía. Así como el apóstol Pablo nos mencionaba en Filipenses 2 del 1 del 4. Voy a leer la partecita donde dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Ese es el deseo de Dios. Quiere ver en nosotros, en Antonio, ¿sí? Que ver la unidad, el compañerismo, la armonía en toda la iglesia, hermanos. Por eso hay que tratar lo anterior, lo que está en el viejo hombre, para que esto se manifieste. Amén. Todo esto. Más bien, Él decía, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno, a los demás como superiores a sí mismos. Amén. Esta es, decía la palabra, este es el mayor deseo del corazón de Dios. Entonces, vamos a analizar, vamos a, hermanos, a revisar esto, si hay partidismo en nosotros. Esto no beneficia al cuerpo. Si hay partidismo, si en, miren que en los servicios se presta, de pronto yo soy más afín con este, con este. Y ahí el Satanás nos puede dañar. Por eso, vamos a tratar todos esos temas de partidismo, hermanos, de grupitos aquí. Si no es lo que yo diga. Cuando, hermanos, queremos que nuestras ideas prevalezcan por encima de los demás. Y si no, es decir, si me apoyan, estoy feliz. Y si no, entonces no. Entonces, más bien soy contradictorio, soy oposición. No, hermanos. Aquí vamos a dejarnos gobernar por el Espíritu. Amén. Si somos llenos de las riquezas de Dios, todos estos pleitos, divisiones se acabarán. Si todavía hay pleitos, situaciones en los grupos de servicio, hermanos, vamos a volvernos al Señor. Vamos a limpiarnos estas cosas porque esto no edifica la obra del Señor. No edifican a la iglesia. Amén. Pero gracias al Señor, todo esto lo hemos podido ver, como el apóstol Pablo estaba preocupado por todo esto. Porque el deseo de Dios era que se completara la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, el Señor quiere bendecirnos. Pero necesitamos, hermanos, tapar todas estas brechas. ¿Para qué? Para que la bendición caiga y no se salga. Al contrario, pueda operar en nosotros. En Efesios vemos como el Señor siempre ha querido bendijo a la iglesia, pero él necesita, hermano, un canal. Ese río necesita un canal. Y en su época era el apóstol Pablo. Hoy el Señor tiene a nuestro hermano Pedro. Pero fue importante ese trabajo, en ese momento, como el apóstol Pablo fue usado por Dios, hermano. En donde él estaba convencido de que era un administrador. Ahí en Colosenses 1.25 dice, ¿cuál fui hecho ministro? Estaba convencido. Usted y yo necesitamos también estar convencidos de que somos ministros de Dios. Amén. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, el apóstol no solamente resolvió la incumbencia de administrar, de administrar. Los misterios. Las riquezas de Dios. Sino también para dispensar. Pero no solamente el apóstol, hermano. Nosotros también como iglesia somos administradores y dispensadores. Amén. De las riquezas de Dios. Pero algo muy especial el Señor, como el apóstol en ese momento. Como el canal que tenía el Señor establecido en ese momento. Mire, dijo aquí al final, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto significa, anuncie cumplidamente en griego, es plero. Que tiene el sentido de completar, de llenar hasta lo máximo, al tope. Y la palabra nos decía, ¿cómo puede un hombre completar la palabra de Dios? Pero en ese momento era necesario este canal que Dios estaba usando para completar esta revelación de la iglesia, de la salvación del hombre. Inclusive, Dios pudo completar este, hermano, estos misterios que estaban ocultos a través del apóstol Pablo. Acerca de que nosotros, la iglesia hoy, no solamente la conforman los judíos, ¿sí? Sino también los gentiles. Amén. Como está en Efesios 3. Vamos a leer Efesios 3. Dice, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, Efesios 3. Señor Jesús, Efesios 3. Para completar, Efesios 3. Amén. Efesios 3, del 3 al 7. Dice, de cual fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha dado según la operación de su poder. Dice aquí, el versículo 6, que los gentiles, mire ahí, son coherederos. Ahí habla de que nosotros hoy, hermano, somos partícipes. No solamente miembros del cuerpo de Cristo, sino también coherederos, serencia. Entonces, por eso, aquí hacemos mención de cómo el apóstol fue usado, para explicar este versículo del 1.25, ¿sí? Cómo fue, de Colosenses 1.25, cómo fue usado por Dios para completar, ¿sí? La palabra. Esta revelación que era importante, la revelación de la iglesia, la salvación del hombre, completar. Ahí no estamos hablando que solamente se le dio a él, sino que completó. Entonces, gracias al Señor por todo esto, hermano. Porque hay un deseo de parte de Dios. Para que el Señor nos ha hecho ministro, para que nos ha hecho administradores de la riqueza. Recordemos que esto no solamente, el apóstol aquí era el modelo. Pero esto no solamente, esta condición y estos requisitos son para él. Esto es para nosotros también. Él es el modelo, debe ser el modelo. Y nosotros debemos, hermano, caminar sobre el mismo camino, ¿amén? Sobre la misma línea. Porque esto es para toda la iglesia. ¿Amén? Aquí el versículo de Efesios, el capítulo 3, versículo de 10 al 11, habla para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados, a los potestades, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esa multiforme sabiduría hace referencia que a pesar de que hoy tenemos diferentes orígenes, somos diferentes, tenemos carácteres diferentes, diferentes personalidades, hermano, Dios está haciendo un proceso completo en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Amén? Y a pesar de que somos muchos, hermano, Dios está edificando su iglesia. Nos ve como una sola entidad. Recordemos cómo el Señor nos mostraba, cómo el apóstol Pablo, si era el corazón de Dios a través del apóstol Pablo, cómo deseaba ver la unanimidad, cómo deseaba ver, hermano, el compañerismo, la expresión del cuerpo. Bueno, a pesar de que somos muchos, el cuerpo, la manifestación del cuerpo, se está manifestando poco a poco. Aleluya, en la medida que el Señor trabaja en nosotros, por medio de su palabra, hermano, la manifestación se está viendo. ¿Amén? Y un día, hermano, como el Señor nos muestra, nos ha mostrado, hermano, vamos a completar ese proceso de glorificación por medio de Cristo. Recordemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y no solamente Cristo como hombre fue glorificado, sino también hoy a través de Él, hermano, nosotros también estamos siendo glorificados. ¿Por qué todo este trabajo de ser estos dispensadores, estos administradores de las riquezas de Dios, en los ámbitos que Dios nos ha colocado, en los diferentes roles? ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere completar ese proceso de glorificación en la iglesia, en cada uno de nosotros, para que un día estemos insertados en la gloria de Dios, como ya el Señor nos ha hablado. ¿Amén? Y mire lo que dice en Juan 7, 5, 17, 5, habla de que Cristo fue glorificado. ¿Sí? Pero nosotros también, Él desea que nosotros completemos, ¿Amén? Ese proceso de glorificación. Por eso Dios está trabajando en nosotros. Por eso la riqueza, hermano, de Cristo, que es Cristo mismo, hermano, nos está llevando a esa condición de ser glorificados completamente. En Apocalipsis 2, 21, 3, dice así, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. También se nos mostró la versión de la Biblia en Jerusalén, que traduce esa misma porción así, ellos serán su pueblo y el Dios con ellos, ahí hace la referencia, diferente a lo demás, y el Dios con ellos. ¿Amén? Habla de esa unión con el hombre, hermano, esa unión que nos lleva a ver una sola entidad con Dios, hermano, precioso, pero eso se logrará con la edificación. Por eso es importante que hoy estemos trabajando para la edificación. ¿Amén? ¿Y cómo trabajamos para la edificación? Tomando el modelo del apóstol. Será que ellos, hermano, administradores, pero también dispensadores, dispensadores, porque, ¿cómo sabemos que se está completando la edificación? ¿O cuándo se completa la edificación? Cuando, hermano, estamos trabajando solamente para conseguir esos materiales, como el Señor nos ha mostrado. Es decir, como administradores, buscamos esos materiales, pero también, hermano, cuidamos de ellos. ¿Amén? Como el apóstol Pablo nos mostró aquí en Filipenses, en Colosenses del 21, 27 y 28, dice así, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. A quienes anunciamos, mire, anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñándolo, enseñándoos, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces, anunciamos, pero también amonestamos, enseñamos, eso habla del cuidado. ¿Para qué? A fin. Aquí está el propósito. Entonces, el Señor nos mostraba que todas las herramientas que el Señor nos ha dado, hermano, el colportaje, busca fe, y todos hombres de oración, mujeres conectadas, todo esto tiene como propósito, hermano, es presentar. ¿Amén? Presentar. ¿Amén? Presentar, perfecto en Cristo, a todo hombre, a toda mujer, a todo esto, que es lo más precioso que hay para Cristo, hermano, presentar. Entonces, para eso es importante no solamente anunciar, sino también enseñar, cuidar, que habla de ese cuidado. Por eso, hermano, esto tiene mucho valor. Vamos, hermanos, a tomar estos principios. Recordemos que esto no solamente es para el apóstol, sino también para todos nosotros. y finalizamos, para lo cual también trabajando, trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, esta potencia, esta fuerza, hermano, para presentar a todo hombre perfecto, trabajando para el Señor, nosotros la vamos a recibir como el Señor nos mostró ya, haciendo inmersión en la palabra. Amén. Recibiendo la palabra con sencillez, hermano, con reverencia, obedeciendo, y esto nos dará la fuerza para administrar, ¿sí? Y dispensar las riquezas de Dios hacia la iglesia, hacia los hombres, para presentarlo perfecto. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, ya unos breves anuncios por parte de nuestro hermano Pablo y terminamos la reunión. Amén. Aleluya. Aleluya, hermano, así como ha culminado nuestro hermano Antonio, que el Señor nos haga esos dispensadores de la riqueza de Dios cada día. Aleluya. Vamos a dar unos anuncios muy importantes, les rogamos quédense allí orando, invocando con ese mismo espíritu con que escuchó la palabra. Vamos a recibir estos encargos. Amén. Es el mover del Señor. Mañana sábado, aleluya, la reunión matinal de oración, alabanza, inmersión, grito de guerra, un disfrute. Aleluya, amados hermanos, que el Señor nos regala el día de mañana el sector A. El Señor espera a todos los hermanos del sector A desde Mareigua hasta el norte. Aleluya. El Señor espera a todos estos sectores, Mareigua, San Fernando, Villalrosario, San Jorge y el sector norte. Mañana acá a las 5 y 30 de la mañana, a partir de las 5 y 30 hasta las 7 de la mañana. Entonces, hermanos, el Señor nos espera a todos. Aleluya, a todos los hermanos del sector A el día de mañana. Aleluya, hermanos, también tenemos Avanza Joven, Avanza Joven. Mañana todos los jóvenes de la iglesia están invitados. Aleluya, salimos como ese ejército de jóvenes santos, manos por los puntos de la ciudad a llevar el evangelio, a llevar como esos dispensadores de la riqueza de Dios. Mañana salen los jóvenes, aleluya, a llevar vida a las personas. Amén. Entonces, todos los jóvenes mañana están convocados aquí en el local de reunión en Avanza Joven. Vamos a animar a nuestros hijos para que puedan estar aquí el día de mañana a las 8 de la mañana. Aleluya, hermanos, y luego sigue la reunión de jóvenes. Aleluya, gloria al Señor. gloria al Señor por la reunión de jóvenes a las 5 de la tarde aquí en el local de reunión. Seguimos ahí en inmersión, seguimos en grito de guerra, disfrute los jóvenes en la esfera celestial, los jóvenes edificándose en amor, los jóvenes recibiendo vida, jóvenes formados, aleluya, como esos valientes de David, formándose cada día como esos jóvenes que hoy, hoy pelean, hermanos, para traer al Señor de regreso. Amén. Entonces, los jóvenes todos los jóvenes de la iglesia, mañana a las 5 pm aquí en el local de reunión para la gran comunión de jóvenes. Aleluya. Aleluya, hermanos, tenemos también la comunión de niños. Aleluya. Gloria al Señor por la comunión de niños. Hermano, esto va a ser el 2 de septiembre, estamos ya 20 días, hermanos, prácticamente de la comunión de niños. Amén. El 2 de septiembre, sábado, en una casa campo, el Señor espera a todos los niños de la iglesia. Aleluya. Mano, mire unos daticos aquí muy importantes para que usted ore y los tenga en cuenta. La participación son 30 mil pesitos. Aleluya, de esta casa campo de los niños. Esto incluye la casa campo, incluye transporte del local a la casa campo, de la casa campo al local, incluye dos meriendas, hermano, incluye almuerzo, incluye camiseta. Hermano, lo más importante, lo más maravilloso es que se va a dar una camiseta, una camiseta estampada, hermano, para todos los niños de la iglesia. Eso solamente se ve en la vida de la iglesia, hermanos, porque, hermano, la pureza, hermano, tenemos un solo objetivo que es, hermano, la visión del reino. Hermano, todo esto por 30 mil pesitos, hermano, se le va a regalar a los niños un detalle, una camiseta estampada para que lo tengan allí para la fábrica de vencedores aquí. Amén. Gloria al Señor. Hermano, la reunión del domingo, aleluya, gloria al Señor, la reunión del domingo. Hermano, el Señor espera toda su iglesia aquí el día domingo. Gloria al Señor. Vamos a venir, hermano, aleluya, a hacer una fiesta gloriosa. Amén. Vamos a traer también nuestros votos, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, canastas de amor, hermano. Vamos a hacer una fiesta gloriosa porque estamos en los tiempos finales, estamos a vivir la vida de la iglesia de manera intensa, hermano, ferviente. Aleluya, cada reunión, hermano, es un disfrute, es un edificar, es la suministración, hermano, del Señor a cada uno de nosotros. Aleluya, porque Dios, hermano, nos quiere llenar de Cristo y quiere llenar a la iglesia de Cristo también para que la iglesia sea la plenitud. Amén. ¿Qué tal si oramos para culminar, hermanos, esta gran reunión que el Señor nos ha dado? Vamos a honrar la palabra. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la palabra profética. Gracias por el escudo, Señor, que es su apóstol hoy. Señor Jesús, que hoy usted está usando como ese canal para dar su palabra, Señor, para direccionar a su iglesia, para guiar a su iglesia hacia la buena tierra. Por eso, llévanos a ser esos dispensadores de su riqueza. Queremos entrar en toda esta realidad, Señor, con el portaje dinámico, contactar a las personas, central de información. Queremos llevar a las personas a la red de cuidado. Señor Jesús, queremos entrar en la práctica de todo esto, Señor. Queremos que esto se haga realidad en nuestras vidas, ser esos colportores en potencia. Soco el portor, el Señor, que salen, Señor, amar a las personas, que salen, a revelar, Señor, de que usted tiene un plan, de que usted tiene un propósito para cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, lo alabamos, lo bendecimos. Aleluya. Una feliz noche, hermano, que el Señor le bendiga. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Si el enemigo quiere la guerra y nos quiere arremeter sin dar tregua, comenzó el combate y que pelear y la guerra vamos a ganar. Todo lo que Satanás ha usurpado con sus potestades y principados se lo vamos a arrebatar.